¡Ah! ¡Ah! ¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Irresnod... ¡Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? Eso da igual, lo importante es quién es usted, ¿cómo se llama? ¡Que lo den! ¿Dónde nació usted? ¡Bésame el culo! ¡Aaah! Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me habla. Los números, Beso. ¿Qué significan? ¿Desde dónde eviten? No sé nada de ningún número. ¿Qué hay de Dragobit? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. ¡Aaah! Empecemos por el principio. Cuba 1961, Bahía de Cochinos. Sabemos que estuvo aquí. No. No. No me jodas, Mason. Sé cuándo me miente. 61, Bahía de Cochinos. ¿Qué pasó? Nos mataron a todos. Es inútil que mienta, Mason. Sabemos que fue con Woods y Bowman. Bush. ¡Bos! ¡Mohman! ¡Dragobit! ¿Se acuerda de Dragobit? Castro. Fuimos a matar a Castro. La policía llegará pronto. Démonos prisa. Woods. ¿Cuánto tiempo? Suficiente, Carlos. Conoce a Bowman, ¿verdad? ¡Carlos! Este es Mason. ¿Qué tal, Carlos? Tiene lo que necesitamos. Estará aquí la plantación. Mi vieja plantación. Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente para que pueda entrar. Y la evacuación. Habrá un transporte esperando. Tienen que llegar. Excelente. Tenemos compañía. Saquen los papeles. Ahora. Sál de aquí, puta capitalista. No me toques, hijo de puta. Oye, ¿de dónde tú eres? ¿Que de dónde eres? Tranquilo, Woods. Estoy hablando. Muy bien. Todo listo. Equipense. No pasa nada. Esta es su última emergencia. Salen de sus vehículos armados con escopetas. Bowman, Carlos, fuego de cobertura. Nos abriremos paso por las calles. Maison, conmigo. En marcha. Nos vemos en el aeródromo. Fuerte, amigo. ¡Venga, va! Tenemos ayuda. Necesitamos ayuda. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Apuntos de eso! Se nos va. Mason, había huido de la milicia. La invasión de Bahía de Cochinos había comenzado. Se dirigía hacia el complejo de Castro. Lo perdemos. Vuelva a hacerlo. No nos queda otra. ¡Coño! Ahí está el complejo. Carlos y sus hombres deberían atacar el helazón. En cualquier... Es la señal. ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡No gané! ¡No gané! ¡No gané! ¡Aten en la posición! ¡Hasta que llegue el refuerzo! ¡Repito! ¡Fuego! Están concentrados en el arco. El blanco debería estar. Vale. Movimiento dentro. En posición. Muy bien. ¿Están listos para cambiar la historia? ¡Atene! ¡No gané! ¡No gané! ¡No gané! ¡Ahí están! ¡Con mi mano! ¡Tú tan loca! ¡Tú son un oscuro humano! ¡¿Y ahora sí lo protege?! ¡Se están dando una malita! ¡Será mejor que bajemos! ¡Venga! Las situaciones críticas tienen que salir de aquí. ¿El transporte está asegurado? El avión está listo, pero nos hará un pedazo al despegar. ¡Vamos a su tiempo hermano! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡De prisa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Es cobertura benzo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay otra opción! ¡Ya sabía que me exponía! ¡No pasa nada! ¡Lárguense de aquí! ¡No está muerto! ¡No lo hemos matado! ¡No! ¡Era un doble! ¿Cree que no conocíamos su plan? ¡Siempre lo sabemos! ¡Haga con él lo que quiera! ¡Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación! Solo asegúrese de que sufra Sufrirá más que en sus peores pesados Tengo planes para usted, America Lo ha logrado Dragovich lo ha logrado Fue una trampa Sabían que íbamos ¡Ese cerdo, Dragovich! ¿El ruso? Sí Estaba detrás de todo ¿A dónde lo llevó Dragovich? Rusia Campo de trabajo Un agujero llamado Porcuta Dios mío ¿Qué le hicieron en Porcuta a Mason? Que no me hicieron ¿Por qué no lo mató Castro? ¿Por qué no llevó Dragovich? Castro y Dragovich colaboraban ¿Sue un draco? Ya ¿A dónde lo llevó Dragovich? A Makuta Tuve que luchar Para sobrevivir ¿Qué ocurrió en Porcuta a Mason? Estuve solo Casi un año Piensa Mason ¿Qué le hicieron? Había perdido un esperanzo de escapar Pero Resnoth tenía un plan ¡De perjudicación! ¡Netten! ¿Cómo se vioane? ¡Aaah! ¡Que importante Cl persons ¡Vamos! ¡Se está atuando! ¡Buenzo! Todos los viajes empiezan con un primer paso. Este... ¡Es el paso uno! ¡Hacerse con las llaves! ¡Vamos a tomar por Kuta! ¡Permítame presentarme! ¡Hacerle Kodi, el monstruo de Magalán! Me alegro de ser sus amigos, eh. ¡Paso dos! ¡Presto! ¿Seguro que es de fiarme? Completamente. No somos tan distintos. Fíense de Mason como se fiarían de mí. Traicionados, olvidados, abandonados. En por Kuta, todos somos hermanos. ¡Permítame! 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 Podía respirar por el gas lacrimógeno. ¿Y tu presas sería con usted? Nunca me dejó. La puerta no los detendrá eternamente. No tenemos mucho tiempo. Dentro de este templo, de la decadencia hipócrita de los líderes de Vorkuta, está la llave hacia el paso 8. De libertad. No dejarán que nos vayamos sin pelear. ¡Gracias! 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 ¡Allí! ¿Y fue la última vez que vio a Víctor Reznoff? Sí, durante un tiempo. ¿Por qué se fió de usted? ¿Pese a saber que Víctor Reznoff te lo había ayudado a huir de Morkuta? Reznoff... Era amigo mío. Pero no sobrevivió. Víctor Reznoff era comunista. Como su policía, que usted seguía siendo leal. Me pusieron a prueba. Sabían que no me doblegaría y no me doblegaré. El gobierno quería a Dragovich. Quería que usted lo matase. Sí, como a otros. Se suponía que tenía que matar a otros. ¿A quién? ¿A quién? Eso. Le permitieron volver al servicio y lo llamaron al Pentágono. Jason Hudson era un nuevo idol. ¡Hemos llegado! ¿Por qué al Pentágono? Hudson no podía decírmelo. No tenía que ver. Su convoy está listo, señor. Bienvenido al Pentágono. Muy tarde. Secretario McNamara. Su reputación lo precede. ¡Acelere! Lo que está en juego es nuestra seguridad nacional. No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades. Se apellida Dragovich. Creo que ustedes ya se conocen. ¿Cuándo lo mato? Me alegro de que haya vuelto, Mason. ¿Cuándo lo mato? ¿Cuándo lo mato? El V y P. Está bien. Era como si todos nos vigilaran. O me vigilaran. No te podías fiar de nadie. A veces ni de ti. Por eso estamos aquí, Mason. Para ver si puedo fiarme de usted. El mundo justo aquí todo el tiempo. De forma contemplada. Lo tuvimos vigilado en todo momento. No es posible. Estuve en el pentágono. No llegamos. El código de hoy, señor. Autorización próspera. Héroes destacados. No recuerdo. Hacia más que unir números. No tenemos nada. Líderes destacados. Autorización, Ariel. Era... Los peras. Alco pediaparada. ¿El qué, Mason? El mando. Creo que no me equivoco al decir que la civilización ha sido salvada más de una vez. No sé, era como si estuviera soñando. Paso dos. Asciende en la oscuridad. Paso tres. Lluvia de fuego. Se acercaba a su objetivo. Funcionaba. No falle. Sobre tu sudor, ¿eh? Aún no. Sí, Corax. Este lugar se construyó en el 43. Apenas lo utilizamos. Gracias, señor secretario. Buena suerte, Mason. Señor presidente. ¿Agente Mason? Es un honor, señor presidente. Siéntense. Tenemos un gran problema con los comunistas. Nuestra libertad y modo de vida están en peligro. Nikita Dragovich. Me han dicho que es usted nuestra mejor baza. La mejor. Tendrá que ser. Señor Mason. Ocúpese de él. Herradicar su proyecto de misiles. Eliminar al grupo Ascensio. Científicos nazis acogidos por los rusos tras la guerra. Sí, necesitaba sus datos. Lo que aprendieron. La operación cual entraría infiltrado a un agente doble. Grupo Ascensio. Grigory Weaver. Tenía que sabotear. No. 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 Weaver no responde. Vámonos. Hay demasiada actividad. Yankee 1-3, informe. Yankee 1-3, informe. Weaver no responde. No. Mira a ver qué ocurre. Están con la cuenta atrás. Ahí está la Soyuzo. Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes que el de la Soyuz 2. Ríjame las comunicaciones. Eso. La actividad en la carretera. Echa un vistazo. Mierda. Es Weaver. Lo han descubierto. Su colega no está dispuesto a explicar su presencia en estas instalaciones. ¿Quién conoces? Ríndanse ahora y cerrán tratados justamente. Es Crafting. En lugar de donde hay a Dragobritch. No pienso repetirlo. No hay nada que hacer. Ha caído. No sé. Como quieran. Esto no me gusta. Hijo de perro. ¿Tipo Whisky está en posición? Sí, es Rey. Whisky murió en la carretera. Hijo de perro. ¡Hijo de perro! ¡Hijo de perro! La base está en máxima alerta. No se mueva. Vamos hacia allí. Vale. Muy bien. Adelante. No hay nada que hacer a la vista. ¿Saltar a Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragobits? Weaver era ruso. Pero era buen tipo. Espero que pudiera mejorar su ruso en Borkuta, Maison. ¡No te refugio! Aprovecha el disfraz. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Eso va aquí por cliar 10! ¡Badna! ¡Bújte en la chihu! Si el chorte de Ops se puede brindar, presterla y objetiva. ¡Badna! ¡Badna! Muy bien. Brooks y Bowman deberían estar ahí. ¿Qué ha pasado con Weaver? Resultó comprometido. Sigamos en B. Intentaremos encontrar otra oportunidad. Bien. Por marcha. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí se puede oír? ¿Vale? 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 Creo que han encontrado los cuerpos. ¡Ex-Rey responda a cambio! ¡Adelante, Borja! Acabamos de ver a Weaver. Lo están llevando a un búnker al sur del edificio de comunicaciones. ¡Mason! ¡Mason, venga aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Mason! Derecha libre. ¿Puede continuar con la misión, Wilbert? ¡Hagámoslo! ¿Has saboteado el sistema de guía? Estaba comprometido. No acabaron las sutilezas. Pasamos al plan B. Ya todavía hay tiempo para detenerlo. Hay que llegar al búnker de control auxiliar. Le salvó la vida a Wilbert. Luego tenía que localizar al grupo a sesión y matar a los científicos. No. Tenía que matar a Dragovich. Listo. No hay que destruir el cohete. Como sea. ¡Es tarde! ¡No puedo detenerlo! Plan B, Bowman. ¡Hágalo! De esto servirá. Menuda forma de probar. Kraft 5 se nos escapó de las manos. Se estaba acercando. Dragovich estaba allí, ¿verdad? Registramos todo el paso y no encontré Dragovich. Perdemos el tiempo. Tiene alucinaciones. Nos tocamos con la limusina de Dragovich. Ya lo tenía. ¿Satisfecho, Mason? No hasta que vea el cuerpo. Dragovich pudo confirmar la muerte. ¡Ese cabronazo está acarbonizado! Baikonur fue otro callejón sin saber. Pero sabía que Dragovich seguía vivo. Se convirtió en su obsesión. Se duró los siguientes cinco años intentando localizarlo. No estaba por dos partes. No podía quitármelo de la cabeza. Igual que nosotros. Le hemos metido tanta mierda que no sabe lo que dice. ¿Cómo sos? ¡Mi cabeza! No, quiero seguir insistiendo. ¡Eh! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Queremos los números, Mason. Es lo que siempre hemos querido. Trate de recordar, Mason. Después de Baikonur, ¿a dónde lo envió Washington? Vietnam. A la puta Kessan. ¿1968? Fue parte del grupo SOC liderado por Frank Woods. Sí. Investigábamos la actividad rusa en Laos. ¿Quién es su clase de vacía? Hudson. ¿Estaba en Kessan? ¿Lo recuerda allí? Hudson. Jejeje. Gafas de sol. Era como un témpano. No. La niña. Ah, no. Vale. Lo que hacemos es abrirlo como esto, y cuando llegamos, leemos, leemos el record y lo jugamos en el aire, como este, Fortunate Son, por CCR. Boots está aquí. Me hizo. Tiene mal aspecto, Boots. El aspecto no sirve para nada. Esto es Vietnam. Me alegro de verlo. Jason Hudson, de la CIA. Gracias por su tiempo, señor. He hablado en largo y entendido con Mason. Deje que le cuente el resto. M-64. La CIA entregó el control de las operaciones subviertas en el sudeste asiático, al ejército de los Estados Unidos. Así, nació Makubesov. Ahora, aparte de ser una base de los marines, K-San es el punto de partida de todas las actividades transfrontaleras. Sobre todo en Laos en la muerte. Misiones de ataque, sabotaje, propaganda negra, reconocimiento, rescate de prisioneros. Ya saben, la mierda habitual. ¡Mason, por aquí! ¡Hay que moverlo! ¡Llévenlo al búnker! ¡Lo descubriré! ¡Vamos! Hudson había caído y que San estaba sintiendo Pero como con Willer, se lo jugó la vida para salvarlo Hudson era un témpano Por eso me caía bien ese cabrón Su misión prioritaria era llegar a Hugh Pero se quedaron atrás para defender a Kessan Ese no era su objetivo Queda claro que no conoció a Woods Sabía que Kessan necesitaba nuestra ayuda No había discusión Hugh, allí es donde empezó a resolverse el misterio Mason El desertor Complejo del Makube a la vista Se va a meter en un buen marrón, Woods Vamos a sacar a un desertor con información sobre la participación soviética en Vietnam Hemos perdido contacto con su equipo de seguridad Podrían estar en la sala segura del Makube Nos juntaremos si está bien So, kristal de Kessan necesitaba la cola de Estados Unidos 5 metros huevos Afantes, laラión de Estados Unidos Hemos de Radio También la aeropucia de laoulder No podemos seguir az No existen. ¡Tome! ¡Oba, amigo! Mason. Resno. ¿Cómo escapó de Borjota? No pensé que lo haría con ella. Ni yo a usted, amigo. Estoy aquí con un aviso que su gobierno debería escuchar. Dragovich planea atacar a Occidente. Mason, ¿tiene lo que necesitaba? Dragovich, sabía que volveríamos a verlo. ¡No se vayan! ¿Qué es usted? Buena suerte con él. Ataque de prioridad 1 según mis órdenes. Ataque autentificado. Cambien. Recibida, Frey. Agárese. ¡Ha caído! ¡Vamos! Blanco eliminado. ¡Hay que encontrar otra ruta! Mason, hay que acabar con el ZSU. Bowman, manténgalos a salvo. No podía creer que Resnoff estuviera en Hugh. Ni que fuera el desertor. Volverá por usted. Resnoff había muerto. Suban, Dracovic. ¡A la mierda su alto el fuego! La osadía del enemigo podría deberse a su nuevo aliado. 3, 4, 22, 21, 4, 0, 14. Los hombres de Dracovic, grafé con Clark Steiner. Y a los morones, los cerebros del proyecto Nova. Nova 6. Reznov lo llamaba Nova 6. Dragovic. ¿Qué sabe del Dr. Clark? Sabemos que Clark fue el ingeniero químico que formuló el Nova 6. Un narcisista maléfico, un prodigio de generador. Le enviaron a Jason Hudson su enlace a Kaukitz para interrogar a Clark. ¿Se acuerda? ¿Por qué insiste? ¡Ya lo sabe todo! No, Mason, no sabemos el significado de los números. No sabemos desde dónde los emiten. Pregúnteselo a Hudson. Kau'lun era su misión. Él interrogó a Clark. ¿Es que no lo entienden? ¿Se creen que la brutalidad avalada por su gobierno me intimida? Está claro que no saben nada sobre los novich. No ganaré nada por acá. Con ustedes. Piensa en lo que tiene que perder. Hay ventanas de sombra. Podemos estar así todo el día. O puede darnos lo que queremos. Y le realizaremos. Ya soy yo. He muerto. Han intentado cazarme por todo el planeta. Y si me han encontrado, ellos también podrán. Saben lo mismo que ustedes. Seguro que ya están en camino. ¿Por qué? A Dragóvich no le gustan los cabos sueltos. Ni siquiera he tratado con él en persona. Solo con Steiner, el alemán. ¿Qué consistió su trabajo? Fui contratado. Para establecer ciertos... Compuestos volantes. ¿Qué tipo de compuestos? El Nova 6. Y un arma que aprieta. ¡Los han traído hasta mí! ¡Me reparo! ¡Lo tengo! ¿Qué hay de los números, Clark? ¿Sí? Solo la clave. ¡Joder! ¡Vámonos! Clark identificó a Steiner. Un científico nazi que trabajaba para Dragóvich. Vamos a Rusia. Monte llamando. Sabemos que Jason Hudson le dio a conocer la información que le sacó al doctor Clark en Kowloon. Hudson dijo que Clark estaba loco. Obsesionado con los números. Clark creó un Nova 6. Una biurotoxina que destrozaba el cuerpo sustantariamente. Chaco, el lugarteniente de Dragóvich. La pudo... Con ellos. Con nosotros. Con los suyos. Le daba igual. ¿Qué es lo que me lo contó en Morkuta? ¿Qué me lo contó? ¿Qué me lo contó? ¿Qué me lo contó? Mason, escúcheme. Fue hace mucho tiempo. Lejos de aquí. Drakóvich, Steiner, Kravchenko. Todos deben morir. Me contó lo que hicieron. ¿Qué tipo de hombres eran? Todos deben morir. Mi padre era músico en Stalingrado. Durante la ocupación alemana, el sonido de su violín llenaba el aire de música magnífica. Korsakoff, Stasov, muchos de los grandes compositores nacionalistas. Para mis compatriotas, simbolizaba la esperanza. Para los alemanes, simbolizaba la rebeldía. Su música me sigue acompañando. Los nazis le cortaron el cuello mientras dormía. Colaborar con los nazis es un acto de traición contra la madre patria. A Dragovich y Kravchenko no les preocupaba la cuestión. Solo les interesaba perseguir sus fines y objetivos. Todo está cargado. Están esperando. Víctor, es la hora. Sí, Dimitri. La hora de cazar a los últimos restos del Reich fascista. Nevsky, coja el material. Nos vamos ahora. Los chicos y yo nos habíamos enfrentado al invierno más terrible en el frente oriental. El frío no era ninguna novedad. Pero incluso ahora, se me hiela la sangre en las venas al recordar lo que ocurrió ese día lejos. Ah, el héroe de Berlín nos deleita con su presencia. ¿No está cansado de la batalla, Rizno? Mientras la madre patria tenga enemigos, responderé a su llamada. Dejen su rivalidad de lado, Kravchenko. El capitán Rizno fará lo que se le ordene. Hemos venido únicamente a por un alemán. Doctor Friedrich Steiner. Este hombre se ha ofrecido a cooperar con nuestra causa. No debe sufrir ningún daño. Que se obedezcan esta orden, y correrán. ¿Qué pasó en Stalingrado, entre Dragóvich y usted? Cuando la ocupación alemana empezó, él y su perito faltero Kravchenko nos abandonaron en inferioridad numérica. Promesas de refuerzos fueron hechas. Hechas. No cumplidas. Dragóvich y Kravchenko son oportunistas. Manipuladores. No se puede confiar en ellos, Dmitry. Dmitry Petrenko fue uno de los hombres más valientes que he conocido. Luchó junto a mí en el asedio de Stalingrado y en la caída de Berlín. Debería haber sido recibido como un héroe en Rusia por las heridas que sufrió combatiendo. Pero Stalin no necesitaba ningún héroe. ¡No debe sufrir daños! ¡Necesitamos a Steiner vivo! ¡Muévanse! ¡Ustedes no! ¡Friedrich Steiner! ¡No me apunte con esa arma, perro ruso! Lléveme ante Dragóvich. Al mirar al alemán a los ojos, vi toda la multa del rey fascista en plena ebullición. En aquel momento, cada fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Pero era soldado. Aún creía en las órdenes. ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragóvich quiere labrarse una reputación. Cree que este puesto avanzado contiene algo de gran valor para la madre patria. Dragóvich y Steiner hablan como viejos amigos. Esto no me gusta, Rezno. Ni a mí, Dimitri. Permanezca alerta. Destruirlo antes de que fuera capturado. Se aseguró que no habría ningún problema. No puedo controlar a las SS, general Dragóvich. Han jurado defenderle el Reich hasta el final. Noble, barro inútil. Kravchenko, Hermini aquí. Rezno, vaya adelante con sus hombres. Sí, señor. Petrenko, Vikaren, Nevsky, Velov. ¡Nos largamos! Habíamos encontrado lo que buscábamos. El Nova 6. El arma alemana de destrucción masiva estaba en poder de la madre patria. O eso parecía. Nuestra victoria sería bastante breve. Dragóvich querría ver los efectos del veneno con sus ojos. Decidió probar el Nova 6 en sus propios hombres. En mí. Y en mi amigo, Dmitry Petrenko. Dragóvich y Kravchenko no solo colaboraron con el nazi Steiner. Estaban dispuestos a sacrificar a sus propios compatriotas, a sus compañeros soldados, para probar esa arma. Nos usaron como cobayas a él, a Dmitry Petrenko y a los demás. Dmitry Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. En vez de entregar su vida por la gloria de la madre patria, murió por nada. Como un animal. Debería haber muerto en Berlín. ¡Corte la cuerda! ¡Rápido! ¡Vamos, Reznov! ¡Vamos! Había destruido el envío de Nova 6 y evitado que cayera en manos de los británicos. Pero fui tonto al pensar que la amenaza había terminado. No conocí las verdaderas intenciones de Dragóvich hasta que me enviaron a Vorkuta. Morirá antes de abandonar Nova 6. Mason, escúcheme. Se nos acaba el tiempo, amigo. Confía en que la destruirán o cree que terminarán usándolo. La bandera es distinta, pero los métodos son iguales. Lo usarán igual que me han usado a mí. Debe escoger. Elija por qué merece la pena luchar. Dragóvich, Kravchenko, Steiner... Estos hombres deben morir. Descubierto la baza final de Dragóvich en Nova 6. Nadio de una oxina tan letal que una vez expuesto te mataría antes de que cayeras al suelo. El arma de Dragóvich. Vuelva a Vietnames. Víctor Reznov sería con usted después de que huyera del complejo del MACV. Reznov me acompañó en todo momento. ¿Estás seguro? Norte. Fuimos al norte. El Vietcón. Nos derribó. Reznov también sobrevivió a eso. Kravchenko, el perro faldero de Dragóvich. Sabina, ¿qué íbamos? David, ¿quiste conmigo? ¡Vamos, David, recóndame! ¿Está bien? ¡Mierda! ¡Mi pierna! ¡Me estoy sangrando! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Hay que salir de... ¡No es un timón, rezo! ¡No es un timón, rezo! ¡No es un timón, rezo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! ¡Largámonos pitando de aquí! ¿Que actuaba en laos? Sí. Según Reznof habían matado a más gente de la que podía contar. Escuche lentamente, Meso. Reznof no es de fiar. Le diga lo que le diga. Cuente lo que le cuente. Pero… nos dio el dossier de Clark. Nos llevó hasta Novasel. Reznof no es quien usted cree. ¡No, no! ¡Es amigo mío! Me ayudó a huir. Traicionados, olvidados, abandonados, todos hermanos... No olvides el retoficéntrese, Mason. Se nos acaba el tiempo. El mundo está al borde de la guerra. ¿La guerra de quién? ¿Quién coño es usted? ¡Joder! ¡Sigo oyendo números! Es una emisión, Mason. Los números son una emisión. Le han llamado el cerebro. Laos, Kravchenko. Ese puto psicópata lanzaba gas nervioso por todo Vietnam. Menudo caos. ¡Tuve que matarlo! ¿No lo entiendes? ¡Tengo que matarlos! ¡Laos, Mason! Entraba el Laos remontando el eco. Recibió noticias de Jason Hudson. Mi enlace. ¿Qué le contó? Hudson. La CIA derribó un avión de carga soviético que pegaba a una OAS. Cayó en Laos. Nuestro equipo SOC acudió. ¿Qué ocurrió? ¿Mason? ¡Sigo oyendo los brutos números! ¡Es una emisión, Mason! ¡Es una emisión! Debemos llegar al Nova 6 antes de que los soviéticos lo limpien. Bien. ¡Marcha! ¡Ana! ¡Sigo oyendo los brutos números! ¡No! ¡Ana! 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 ¡Sigo oyendo! ¡Sigo leyendo de caray! ¡Sigo oyendo! ¿Qué? Dragovich, Kravchenko. ¿Cuánto tiempo es? Tenemos que ponernos aquí. A su nazi, Hanson, no le quedó más remedio que seguir buscando el Nova 6 sin usted. Fue al monte Yamatao, al búnker soviético del fin del mundo. Eso es. Un complejo militar en lo más profundo de los uranes. Ahí es donde Hanson encontró a Friedrich Stanzer, el científico nazi que desarrolló la primera cepa de Nova 6 para Dragon Age. Hanson se enteró allí de lo de los números, las emisiones. Estaba allí mismo. Estaba en el complejo militar. Los números son reales. Siempre ha sido reales, Miss. Esto no es un buen punto. Si empezamos a la dictación, tenemos que copiar. ¿Dónde está la emisora? ¿Dónde está la emisora? Dónde está la emisora? ¿Dónde está la emisora? ...across, follow the A320, across 33, turn right at Bravo, short of Alpha Hotel. Right, Bravo, short of Alpha Hotel, behind the, uh, here about the 4th of that. CAD, aquí Big A6 solicitando despegue. Big A6, permiso para despegar, vista 4. CAD, confirme repostaje con CAD C-135, el sector Bravo 6-9. Afirmativo, Big A6, CAD C-135 en la zona, se reunirán con ustedes allí. Big A6, el cielo es suyo. Recibido, CAD, mío. CAD, escucha. Bien, Big A6, V1, correcto. V1, rotación. Siguiente, seguimiento. Equipo, correcto. CAD, aquí Big A6, somos. Ubique a Kilo 1 en el track con el indicador de blanco copiloto. Afirmativo, los tengo. Kilo 1, aquí Big A6, los tengo en el TRP. Recibido, Big A6. Tenemos visibilidad cero en tierra. Necesitamos que nos guíe hasta el repetidor. Kilo, deben ir al este. Kilo 1, se aproxima a infantería. Veo al menos seis blancos. Demasiado peligro. Escóndanse, no se dejen ver. Jason Hudson, lideró el ataque contra Yamantown. Sí, veinte grados bajo cero. El puto cubito estaba en sus escuelas. Agáchense. Aquí llegan. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Cuando quiera. ¡Ribora! ¡Mantengan la posición! Deprisa, muchachos. No tenemos mucho tiempo. Steiner no está aquí. ¡Se está cerrando! ¿Qué es eso? Aquí Friedrich Steiner. Está interfiriendo las radios. Sabía que vendríamos. Tiene cámaras. Nos está viendo. Dragovich está quemando a todo y a todos los relacionados con el proyecto NOVA. Sé que sabrá el siguiente. ¿Qué quiere? Blancos por trozos. Por favor. Toda América Dragobis tiene células durmientes esperando a su señal para aliviar al NOVA 6. NOVA 6 como arma. Los números transmitidos. ¿Qué significa? Decirre todo lo que sea cambio de mi seguridad. Estoy en Isla Renacimiento en el mar de Arran. Ustedes deciden. La avalancha sepultó toda la base. Pero Hanson y Weaver salieron con vida. Que así se acaba todo. Dragobis dispone de armas y ha desplegado el NOVA 6. Tiene células durmientes a la espera de una señal para lanzar el NOVA 6. Los invadieron. Invadieron los Estados Unidos hace décadas. Los comunistas ya están listos para tratarlo. ¿Qué coño se supone que he de hacer? Sabe lo de las células durmientes. Intento ayudarlos. Dragobis usa secuencias numéricas para comunicarse con las células durmientes. Evite los números desde un lugar oculto. Meso. ¿Por qué cree que sé dónde está? Ustedes estuvo en Orkuta, Meso. Sabemos lo que ocurre en Orkuta. Lo programaron. Usted sabe traducir los códigos. Pero Resnob nunca... Basta, Meso. Estamos al borde de la guerra. ¿Dónde está la emisora? ¿Dónde está la emisora? Dragobis nos temía como ratas. Todos somos hermanos. Los besitos. Se ha desvallado. Meso. Meso. Vaya. Butch. Mantevich nos está perdiendo. Nos da unos unidos en sus unidos. Solo oía su mejor alemán. Se había rendido. Y nadie podía echarse. Bowman. Estoy cansado. Quiso acabar con esto. ¿Cómo lo dices en serio, Bowman? ¡No la mierda, Charlie! Bowman, no. Está muerto. No me asusta. No me asusta. Voy a acabar con todos. No me toques. Joder. Cabrones. Les haremos pagar. ¡Tú! ¡No hablar! ¡Jugar! ¿Cuál es el plan? Estoy pensando. Estoy pensando. ¡No hablar! Una oportunidad. Lo aprovecharemos. Bien. ¡Va! 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 ¡No puede matarme! ¡Vamos! ¡Disparar, soldado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Hágalo! ¡Aim Lang! ¡Listo! ¡Jugar! ¡Back, back! Seis y ocho en punto. El complejo de Klapchenko no está lejos. ¡Ese cabrón tiene los días con dados! Vale. ¿Qué armas llevamos? Cohetes V-32. Un cañón de 12 milímetros. Están listos para otra guerra mundial. Cargue el sistema de los 32. Plotores en marcha. Yo piloto. Esta vez, no. Otra vez, usted. Y matarlo, por puta. Muere, hijo de perra. Usted morirá como un hijo. ¡Push! Lo tengo, Mason. ¡Push! Está bien. Está bien. Mason. Es no. Kravchenko ha muerto. Drakowicz, Kravchenko, Steiner. Todos deben morir. ¿Dónde está la emisora? Todos deben morir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted mató a Kravchenko. Ya arrasó su acta. Mason, Woodsy, Bowman. Quedieron. Maniquilaron a todo su equipo, Sob. Solo sobrevivió usted, Mason. Usted. Nadie más. Prestov sobrevivió. Solo usted, Mason. Desde por puta. Después de salir del complejo de Kravchenko en Laos y de que mataran a su equipo, se reveló. No me revelé. Estaba continuando la misión. Usted obedeció sus órdenes y fue a Isla de Renacimiento. ¿Por qué? Steiner estaba allí. Tenía que matar. Pero Hanson y la CIA ya iban de camino al Renacimiento a por Steiner. ¿Por qué decidió ir? Dragovich, Kravchenko, Steiner. Todos tenían que morir. ¡Que íbamos vivo a Steiner! ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¡Que lo decían los números! ¿Por qué no puede entenderlo? Las células de Dragovich están en el suelo americano. Y Novasis está listo. ¿Van a usarlo? Moscú no responde. No tenemos alternativa. Se ha preparado un ataque preventivo sobre Rusia. Esto no es un juego. El presidente lo autorizará. Mason, por última vez. ¿Dónde está la emisora de números? ¡Otra vez! ¡Steiner estaba en la Isla de Renacimiento! ¡Teníamos que matarlo! ¿Nosotros? ¿Víctor Reznos? Queríamos lo mismo. Lo mismo. ¡Volvemos a perderlo! No. Ha vuelto a Renacimiento. La Isla de Renacimiento. La Isla de Renacimiento. Están preparando una entrega del Novasis. No en mi guardia. ¡Echo немножко! ¡Nemножka! ¡Echo немножко! ¡Mолодец! ¡Mолодец! ¡Davay! Los hombres de Dragóvich están reuniendo a todo el personal! Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios. Deben apresurarse antes de que me maten. ¡Friedrich Steiner se acabó! ¡¿Usted?! ¡Lo conozco! ¡Por puta! ¡Usted no sabe lo que le hicimos! ¡Prisonábleme! ¡Su humanidad ha destruido a muchos hombres buenos! ¡Eso se acabó! ¡Matarme no detendrá al Nova! ¡Me da igual el Nova! ¡Mi nombre es Víctor Raznov! ¡Y voy a tener mi venganza! Juro por Dios que Steiner murió así. Raznov lo mató ante mí. Mienteme eso. Usted mató a Steiner. Sabemos que lo hizo. Raznov obtuvo lo que buscaba. ¡Venganza! Jason Hanson presentó un informe en Víctor Raznov. No mató a Friedrich Steiner. Hanson vio lo que ocurrió. ¡Viver! Adelante, Hanson. Mason sigue oculto. Iremos al centro de investigación y sacaremos a Steiner. Tengan cuidado. Pelotón Yankee en marcha. Pelotón Alpha, ¡nos vamos! ¡Mason! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Maldición! ¡Es antibalas! ¡Mason, ¿qué hace? ¡Lo necesitamos vivo! ¡Quieto! ¡Quieto, Mason! ¡Mason, no! ¡Mason, no! ¡Mason, no! ¡Estoy bien! ¿Y Steiner? ¡Muerto! ¿Qué hay de Raznov el desertor? ¡Hay que encontrarlo! Nada, nunca estuvo aquí. No me lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. ¿Qué lo hicieron en Vorkuta? ¿Veis? Con Steiner muerto. Mason es la única conexión con las emisiones. Tenemos que llevárnoslo. ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Nos llevará al muelle! ¡Aquí, Weaver! ¡Tenemos el paquete! ¡Estamos en camino! ¡Recibido! ¡Tomamos los muelles! ¿Qué le hicieron, Mason? Mason, amigo, dígame, ¿en qué se puede creer cuando uno ha sido traicionado por los suyos? Cuando todo lo que es, todo lo que ha hecho, está enterrado bajo las mentiras de hombres corruptos. Moriré en este maldito lugar. Solo me mantiene con vida la sed de venganza. Hay que detenerlos, Mason, Dragovich, Steiner, Kravchenko. Todos deben morir. ¡Es inútil! ¡No nos queda tiempo! No podemos rendirnos. Él estuvo en Vorkuta y sabe traducir los códigos. Ha oído las emisiones que sabemos que contienen la posición. Está en algún rincón de su cabeza. ¿Sabe dónde está? Hay que ir al búnker. Estamos en DeathCon 2. Ya lo he intentado todo. Aún no. Tengo un abrazo más. Váyase, Weaver. Dígales que he fracasado. ¿Quiere morir con él? ¡Elija! ¡Joder! ¿Por qué no se acuerda? Resnov ha muerto, Mason. ¡Me oye, ha muerto! Weaver tiene razón. ¡Se nos acaba el tiempo! Los rusos lo han jodido vivo. Lo conozco. Sé que no es un traidor. Los números, Mason. ¿Qué significa? ¿Desde dónde miten? ¡Números! Los números. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Resnov, ¿dónde está? ¡Resnov! ¡Debía matar a Steiner! ¡Aún oigo los putos números! Otra vez, usted. Matarlo, por puta. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Cuál es el problema? Él responde a las órdenes de forma esporádica. Impresistible. Muestra una resistencia notable. ¿Por qué? Es extraño. Atípico. Pocos hombres tienen tanta voluntad. Los otros sujetos de prueba han colaborado más. Si no obedece las órdenes codificadas en los números, no me sirve de nada. Que se putra. Llévelo de nuevo a su selva. 9, 13, 18, 4, 6, 21, 17, 14, 21, 19. ¡Divíjase! ¡Al objetivo! ¡Por cual! ¡Comprometido! Todos somos hermanos. Resnov. ¿Seguro que es de fiar? Completamente. No somos tan distintos. Fíense de Mason como se fiarían de mí. Traicionados. Olvidados. Abandonados. Sobrevivirá. Tiene que hacerlo. Los conozco perfectamente. Somos hermanos, Mason. Somos iguales. Los conozco perfectamente. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Nosotros? ¿Víctor Rezlos? Queríamos lo mismo. Lo mismo. El dolor es complicado, ¿verdad? Los conozco perfectamente. Somos hermanos, Mason. Somos iguales. Dragovich, Krasenko, Steinberg. Todos deben morir. Dragovich le lavó el cerebro. Pero Reznov tenía sus propios planes. Reznov. ¿Cómo es que hubo de Volkuta? Pensé que debería de unir. Nunca estuvo en la vida. El auténtico desertor con el luciér sobre el Nova 6 murió durante el ataque al Malone. Nunca estuvo en los túneles. ¿Qué coño le pasa? Krasenko está aquí. ¡Por aquí! No podemos permitirles el asescarre. Nunca fue a Isla Renacimiento. El nombre es Víctor Reznov. ¡No! ¡Mason! Me llamo Víctor Reznov. Y me vengaré. ¡Mason, no! ¡Paso 8, Reznov! ¡Libertad! ¡Por usted, Reznov! ¡No por mí! Víctor Reznov lleva muerto cinco años. Murió en Volkuta durante la huida. Los años que creía que lo acompañaba fueron producto de su imaginación. Confiaba en él. Por eso funcionó. Era su variante de MK Ultra. Dragovich lo programó a usted para que matara a Kenevich. Pero Reznov lo saboteó. Quería vengarse de lo que Dragovich le había hecho. Y ahora, Kravchenko, Steiner, tres nuevas víctimas. Hay lagunas en su memoria. Periodos en los que desapareció que no podemos explicar. Pero ahora que hemos interrumpido el lavado de cerebro, el tiempo perdido volverá. Hay que irse. El ataque con Nova 6 es inminente. Cientos de agentes durmientes escondidos en cada capital estatal. Van a lanzar este veneno sobre sus compatriotas. Cuando Steiner murió, perdimos la clave para descontrar la posición de las emisiones. Solo nos queda usted. En Porcuta lo programaron para que tradujeran los códigos mágicos. Solo usted puede decirnos qué significa. Nova 6 solo era una de las operaciones de los clientes. Pero estoy seguro de que había otras de las que no sabemos nada. Tenemos las emisiones y hemos hecho que las oyera una y otra vez durante horas. No hemos podido atravesar su programación. Mason es la última oportunidad. Por Dios, vuelva a escucharlas. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. Lo conozco. ¡Gorkuta! ¡Usted no sabe lo que le hicimos! Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números. A todos los agentes, nuestros nuevos aliados en Cuba han sido tan amables de permitir la construcción de una nueva emisora permanente dentro de sus fronteras. Hasta el inicio del proyecto Nova, todas las instrucciones adicionales se emitirán por este plan. Nuestro plan para golpear el corazón de Occidente está en marcha. Recibirán nuevas instrucciones. Haga con él lo que quiera. Es mi regalo en honor a nuestra nueva relación. ¡Nuestra nueva relación! Enisora permanente dentro de sus fronteras. Todas las instrucciones se emitirán desde el Rusalca. Sé dónde está la emisora. Es un barco. Lo vi hace muchísimo tiempo. En Rusalca. ¿Dónde? En Cuba. Tenemos un gran problema con los comunistas. Nuestra libertad y modo de vida están en peligro. Nuestro plan para golpear el corazón de Occidente está en marcha. Hay que detenerlo, Mason. No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades. Por toda América, Dragovich tiene células durmientes esperando a su señal para alivarrar el Novacelis. Me han dicho que es usted el mejor que tenemos. El mejor. Dragovich. Kravchenko. Kravchenko. Steiner. Tendrá que ser. Todos debemos morir. Señor Mason. ¡DRAGOVICH! Debería haber sido mi mejor agente. Habría sido todo más sencillo. Es sencillo. Voy a matarlo. Intentó manipularme la mente. Y falló. ¡Usted no sabe! Intentó volverme contra los míos. Intentó que matase a mi propio presidente. Que le hace pensar que no lo consiguió. ¡Vamos, Mason! ¡Vamos, Mason! ¡Vamos, Mason! ¡Vamos, Mason! ¡Por aquí! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mason! Ha mostrado lo que a mí me fue imposible, Mason. ¡Oh, rapida! Todavía queda mucho por hacer. ¡Mason! Se acabó. Ganamos. 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21, 5, 17. 17, 0, 10, 2, 23, 1, 8, 11, 25, 22, 22, 9, 4, 6.5, no need. 9, 23, 22, 22, 22, 23, 1, 12, 17, 21, 26, 12, 8, 4, 1, 6, 2, 10, 2, 1. Texas. Ascension. El tiempo y el mundo no se detienen. El cambio es ley de vida. Y los que solo miren al pasado o al presente se perderán el futuro. ¡He dicho que se perderán el futuro! ¡Me lo he perdido! Primer ministro Castro, la crisis de los misiles fue la gota que colmó el vaso. Casi nos volamos por los aires. Lo hemos invitado hoy... De buena fe. De buena fe para solucionar esto. ¿Y qué hace él aquí? ¡Perdió! Como siempre digo, perdona a tus enemigos, pero no olvides sus nombres. Caballeros, me gusta pensar que en la larga historia del mundo, solo unas pocas generaciones han tenido... Parece que alguien está entrando. La tormenta, Dick. Siéntese. Caballeros, 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 en estos momentos tenemos que responder de manera contundente y rechazar todas las agresiones. Caballeros, prepárense. ¡Viva la revolución! Señor presidente, ¿quiere decirnos algo? Sí, ya quiere palabras inspiradoras y superlativas para sus humildes tropas. No recen para tener vidas sencillas, amigos. Recen para ser más fuertes.